Métete la camisa dentro del patalón, negrito. Es un asco. Métete la camisa dentro del patalón, negrito. Vamos a ir al gimnasio, pues. Me ha dado calabaza, mierda. Bien, a ver. Ah, voy a agarrar la cerveza. Qué raro, porque no está en problema, peladito. Agarralo de una vez. Dios mío, te das vuelta y te matan acá, boludo. Hay una pizza ahora, mirá. Qué haces, qué haces en mi casa. Dios mío. Uy, se me cayó el Yosti. Bien, estaba acomodando algo y se me cayó el Yosti. Tenía que ver a Chuil en la estación. E ir al gimnasio. Vamos al gimnasio a comprar lo que nos faltaba comprar. Vamos a practicar. Uh, patado huracán. Ataca, un salto y giro. Mayor daño. Vamos a practicar. Patado huracán. La patada de Ryu. Ahí está el muchacho. Olvídate, Traverse. Tengo mis propios problemas. Solo quiero hablar contigo. Salva a Chuil. Bien, 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 bien. Momentito. Necesitas algo de músculo extra? Háblame. El tío huele peor que el Bartfly. Tras una noche de tequila. Pero parece que puede golpear. Fuerza boxeo. Dame 100 pavos y empiezo a partir cabeza. Allá voy. Ah, es aliado. Lo contratamos. Gordo Junior. Otra vez vos. La quinta vez que te tiro al suelo ya. El borrachito. La quinta vez. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. El sangrón Listo, salvado Listo, salvado El negocio va bien Para el horto, la ciudad Bien A los muelles A los muelles ¿Puedo fiarme de Chuil? Salve su culo Mejor que hacerte en lo del hotel Bijou Coge el siguiente Entra a los muelles Recordatorio No olvides a Chuil Podría ser útil luego Me había quedado Bijouja Esto lo agarro porque después desaparece ¿Qué más hay para hacer acá? ¿No hay otra misión secundaria o algo? Acá, acá, acá Vos, vos Hola amigo Traeme whisky Y te daré hip Algo bueno Bien, pero de veras que es algo bueno Esta gente acá no me gusta, te digo Licores Cash and go Ayúdame, tío Esos matones Planean robarme Lo sé Y el chabón se pone a una licorería en el barrio este O sea, estás loco Cabeza de termo Dice mi hermano Tiene que haber efectivo Es como poner No sé, dico Una Lo que vendé ¿Eres igual, ahí te? Si Legalmente En medio de una villa Psk Espacio Ojo lo que decís Quiero comprar algo Quiero comprar algo Un whisky Cinco dólares Me ha sacado Venga la moto Puesto tienes la bebida ten que tienes para mí bendito seas te debo una estoy esperando así he visto unos matones con joyas robadas cerca de la sala de tatuaje eso es eso es donde mierda es acá la vuelta bueno recuperaste bastante recuperamos el dinero que él o sea que le gastamos en el whisky lo recuperamos y tuviste profit sólo que profit es profe respeto no el profe es cuando le gastas 35 pero recuperas recupera más de lo que gastaste es para pelear bobe guapo quiere sangre tío la tuya la entrada son 50 la bolsa 125 venga venga vengan de uno vengan de a uno se va con los movimientos de guapo y es un gordo falopero y gordo mira qué tan leveleado está que un golpe le saca como si fuera de poder con poder contra de saca quédate quieto ahí guapito quédate quieto te voy a romper el naso no vas a consumir más en tu vida quédate quieto nene quédate quieto acá jugamos de verdad a los jueguitos a tener movimientos de esquivar una noche pero que amésta que amé está al suelo nene al suelo lo agarró liso tú agarre y me dice amateur sigamos siendo mateo me rompimos lo que no te ha escrito y somos amateur en escalado bobo que a la gente le encantó ese grito tu parte que haití y es moneda corriente ya ganarle a bob por el corriente tenía que tomar el tren el tren y metro billete requerido pagar 10 si no viste que se ve como como que hay niebla no no sé qué nivel desbloqueado en el mercado de bien este ya se cubre este no tiene ningún pelo de sonso Baja ... Jajaja bendito jajaja jajaaja ajaja jajaja Vení Vení un segundito Contate otro Gemito Uh Como Amor ¿Quién más? ¿Quién más? Sentate Sentate de vuelta Toma Quete quieto Se desmayó Le bajó el azúcar Le bajó el azúcar Alejandro Chau Alejandro ¿Y vos? Angelito Angelito no tiene nada ¿Y vos? Sentate Pandilla de metro Va puleada Mucho mejor Música nueva disponible ¿A dónde? En el barrio tenemos el respeto alto Ya completamos casi el 30% del juego Es re cortito Habilidades Hotel Bijou Muelle Hotel Bijou Si Conozco el sitio Dormí allí por una noche Con ¿Cómo se llamaba? No importa Con Z de Kyle Tiene que haber una puerta trasera Importante Alerta Este lugar puede ser difícil Y ya vamos a ver si es difícil Hola bebé Normal en la calle Corriendo con un palo Corriendo con un palo ¿Y esta people? Pero bravo Soldier X Que se llama nada Soldier Con Juan Con Juan al suelo Soldier X Al suelo Con nombre Oh my god Knock knock No se llama nada No 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 ¿Qué haces gato? Lunatic Lars El Walter El Walter ¿Habían dos Walter o soy yo? Si hay dos Walter Mirá 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 como quedó ¿Te acuerdas de este puzzle? Solo personal autorizado Ilumina el panel Con tres toques Ah Esto era Tuki Tiki Taka No Para intentar Si Tuki Tuki No Ah Esto yo lo hacía De una Boludo Gracias No No Es el A ver Espera Es el medio Sigue el medio Espera Voy a tocar el medio El medio Allá ¿Acá? No Allá Ahí Acá y acá Exacto Mirá ahí perro Tuviste pillo Wey Tuviste pillo Manito Se ponía en piel Se muy tomando Manito Acá están los Manito Acá está quien Combate Acá están los perros Me acuerdo Perro Estaban Coco Que roga No los puedo pisar Al suelo Manito No sé mucho Malo Manito Bobo Quietito ahí Bobo Quietito ahí Bobo Pile Perro Es acá Sleepy Jack Chao Sleepy Chao Estamos tan pro Que nadie nos saca bien Hey Farmball A ver lo que Uff Uff Que me hiciste hacer un Superman Punch ¿Vos te llamás? ¿Vos te llamás ese? Te llamás Ya te digo Tom's Cruise Tom's Cruise Entrar Lobby del hotel Lobby Al lobby No se da cuenta Que estoy cagando A palo del enemigo Atrás Babyface Labshot Esos nombres Boludos Terrible hotel Para una ciudad De mierda Bueno Y esto es Touchdown Touchdown Se llamé Ole ¿Dónde es? Entrar ¿Dónde estáis laburando? ¡Oh! Llave del ascensor Se pasa por dormir en el laburo Gato El ascensor está Me lo recuerdo Cerrado Acá está el ascensor Hay una puerta ahí Piso 3 ¿Ves? Esta niebla ¿Cómo se saca esta niebla? ¿Lo estás viendo? Sí ¿Qué se lleva aquí? ¡Me pagaron un cohetazo! ¡Chango! Puede ser porque lo estoy jugando en PAL Como se veía bien No toqué nada Tenemos fierro Ojito Quieto ahí Policía Me veo un carajo Tío Vos tenés pistola Ya te identifique por el uniforme Quitito ahí, nene Quieto ahí, nene Quieto ahí, nene ¿Vos pegá? ¿Vos pegá? No Ah, sí, sí Escondiendo la pistola Mucho mejor Y acá por donde es entonces, Rey ¿Y acá por donde es entonces, Rey? ¿Y acá por donde es entonces, Rey? Daniela no me deja ver No sé por qué está esta niebla No me mires, estoy de negocios, ¿interesado? Ahora no, bebé Ahora no, bebé Pero aguantame que termino Fue un cohetazo en medio de la fe Dormiste Puedes agarrar la pistola, boludo Escalera, ahí está Piso 4 Más facilito con pistola, eh Puerta atascada No se acorda del Silent Hill Cerrado Todos los tiros de Rey ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Voy a salir por ahí Esto es mío, esto es mío, esto es mío Les recabió ¿Viste esa secuencia? Sí Algunos tengo que pegar Me cagaron a palo, eh Así Así no me ativo Te estoy agarrando, boludo Ya te quito No sé cómo dice eso Tengo idea Pórtata para abrirse Hola, bebé ¿Cómo te va? Puedes visitar Little Italy Sin parar en Augis ¿Has probado jugar las cartas Con el tío del traje? Sí Sí Sacamos toda la bijuja Sí, le ganamos todas las partidas Mole Mole Ahí dormiste vos Lo quise agarrar y no pude, boludo Estoy al lado y no lo agarra Chave de la habitación Adyacente Chave de la habitación ¿Qué es lo que...? ¡Suscríbete a mi hermano que esto es algo malo, hermano! Sí, bien, te diré. Me siento que puedo pegar un bus de puta! Mirá en sus ojos. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Y qué está haciendo aquí? Es una mierda muy buena. Ah, ¿me quiere pegar? Wilson. ¿Qué haces, Wilson? Anda a dormir, nene. Salvación, dice en la pared. ¡Vamos! 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 el ejército de drogadito tienen dj cecil el milton jugga john jugga john ¿Quién es? El shortín ¿Quién es? Salvación El mecánico No, mecánico, eso es una mentira Shotgun ¿Nosotros venimos de dónde? ¿De acá? ¿De qué? ¡Qué bestia, boludo! ¡Por nada, por nada, escopeta! ¡Vete! ¡Qué hulo! Último piso ¿Sacamos la escopeta? ¡No, no, no! ¡Nada, me matan los perros, boludo! ¿Qué es esto? ¿Era más complicado los perros que...? Dos tiros de escopeta son dos tiros de escopeta ¿Bizusha? ¡Bizusha! ¿Qué? Tampoco Tampoco Tuki No, toqué sin querer Me había tocado sin querer Toqué de vuelta sin querer No me dice la máquina Quieto Metete la camisa dentro del patalón, negrito Es un asco I just had this carpet cleaned All right, where the hell is Cody? Don't go bitch on me now, Kung Fu Ain't nothing more to this game than squeezing the trigger So you like playing games, huh? Again, where the hell is Cody? God damn weasel I guess you were right This is kind of like a game All right then You got a deal Your brother is stuck in the glory days Doing whatever he can to get back in the ring Wanted me to hook him up with Vito Bracca Bullshit Bullshit You're a damn liar I knew a little bitch like you wouldn't get it This meeting is over Se pica Jefe final De este nivel, ¿no? Me esquivo a los tiros, pará Me cago Devin el duro Dos años después Dicenme Ah, me cago una bala Ah, le arre Güey, dispara, güey No ¿Me podré bloquear los tiros? Tienes la jet, te digo No 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 Jodeme Ah Pensé que lo había tirado Ah Bien Qué horto Alta pelea de jefe ¿Eh? Parece odd You flashed a cannon, kung fu Thought you let your fist do your talking I usually do What do you say we ditch the heat and go cuffs? Ha Pull the trigger, kid It's the only chance you got I'm not looking to kill you, Stiff I'm just gonna beat the crap out of you Till you tell me what I wanna know I am not the man you wanna be messing with You ain't nothing but another dumb fuck On his way to a body bag Not tonight Not before I find my brother Haven't you heard, kung fu? The girls don't do the killer I do Ah, te para de mano Me cago No me alcanza para hacer el... El alzazo Si No me alcanza el instinto Como si no vas a la idea, dejar de consumir Rompe narices ya Rompe narices, si Esto se levanta rapidísimo No lo puedo patear en el suelo Cuanto como me hizo, ¿no? Que te caga de risa, moruchito No sé cómo se hace eso Pero me sale No fue tan épico No fue tan épico la matada, pero No lo puedo patear en el suelo ¿Estás ayudando ahora? ¿Estás ahorita, Stiff? ¿O es ese mi agro? Siento que se me despece Preguevele a Vito Preguele por por el que Cody está aquí En el de Italia Hace todo lo que Hace todo lo que Hace todo lo que Hace todo lo que Pero mirando tu cara Creo que ya sabes Es una parte No, kung fu No 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 me patearra No No me patear No me patear Pero no hay ningún asesor en esos ojos. No me conoces. No sabes lo que haré para encontrar mi hermano. Sé que te viste a mi enviando mi libro buen, preguntando preguntas. Pero no quieres escuchar las respuestas. Cody viene a mi lado de la calle ahora. Eso es más malo que lo que quieres en la Biblia. Y qué es con eso? Nunca me llevé a ti para ser el tipo religioso. Dios no tiene nada a ver con esto. Él me verá en la caída de pronto, pero no estoy listo hasta ahora. Tenía 1500 pistolas el chão. Sargento Sims. Ah, y es hermano Vanessa. Eso es gracioso. ¿Quién dice necesito de ayuda? ¿Mispañado, hermano? ¿Bloody shirt? ¿Tienes más peor que un hilo de su propio hilo. Eso es como una situación de ayuda si yo o escuchas una. ¿Quiénes saben cómo son hermanos. ¿They vienen, van, van, y van? ¿Están pitfying Little Italy? ¿No? ¿Now que tengo tu atención? ¿Han? ¿Han visto Cody? Seguro, quede tranquilo, Rey ¿Qué es esto? Vea esto Parece que hemos encontrado a Vito Y, espero, un fin a esta mierda Bien, vamos a dejar el episodio del día de hoy acá Espero que les esté gustando Si es así, denle like, comenten, suscríbanse Súdanse de la Galáctica Neta Nos vemos en la próxima Quédate quieto ahí, guapito Quédate quieto Te voy a romper el naso, eh No vas a consumir más en tu vida Quédate quieto, nene Quédate quieto, nene